Música Bueno, en este vídeo de opinión voy a hablaros un poco de lo que dice la gente del Fargo 76, del Battlefield V Que si Electronic Arts ha perdido o no el dinero, bueno, todo esto que está pasando un poco así en este tema Bueno, con el Fargo 76 ya sabéis cuál es mi opinión Es un juego que está muy bien, sobre todo si lo juegas con amigos, está muy entretenido Yo la verdad es que estoy muy enganchado y la verdad es que es un juegazo Aquí ya cada uno los más... yo entiendo, esto es como con el Diablo, con el Immortal Yo soy un gran fan de la saga de Diablo y el Immortal me ha dejado un poco un sabor agridulce ¿Por qué? Porque yo vengo, sobre todo el Diablo 2 me encantó, el Diablo 1 me gustó mucho Pero el 2 me encantó El 3 me dejó un poco frío, luego fue mejorando Y ahora esperaba yo el 4 Y bueno, me lleva un poco el chasco, pero bueno, quién sabe A lo mejor en este año que viene, el 2019, anuncian algo, no lo sabemos Porque muchas veces dicen que no, luego es que sí Y bueno, ya sabéis, no os fíéis Pero bueno, esto es así No hay que darle más vueltas Y el Fallout 76 pasa lo mismo que con el Diablo Los más puristas del Fallout dirán que no, que no gusta, que es una mierda, que no sé qué Que dejaos, tiene toda la esencia del Fallout Pero vamos, lo único que volvemos a decir es lo mismo Este juego no es un juego que se vaya a quedar como esté Y vaya a recibir una expansión como hacen los otros Y ya está, y se acabe Una o dos expansiones y se acabe Y no puedas modificar mucho la historia, ¿no? Este es un mundo viviente, esto es como todo Tú puedes empezar con un juego en el que no hay NPCs humanos Luego añadirle una campaña donde los humanos ya se han asentado Y tienen que luchar contra una nueva amenaza Es que esto es así, es lo bueno de los MMOs Pueden seguir evolucionando Pero bueno, ya lo sabéis Aquí pasa el tema de los gustos Y de los que hay gente que nunca quiere que se toquen sus sagas Y gente que, bueno, está más abierta A mí me pasa con el Diablo Mi Diablo, pues me gusta el Diablo 2 El Diablo 3 me dejó muy frío Y ahora, con Diablo Immortal Diablo, no sé Espero que no atropellen más las sagas, sinceramente Porque ya bastante daño le hicieron con Diablo 3 Y si ahora encima vienen Y le joroban más Pues como que no me hace gracia Pero bueno Sobre el Battlefield V Que también, que se está estrellando Pues bueno, es que esto es como siempre Battlefield Realmente, vamos a ser sinceros Battlefield nunca ha sido el primer juego O la primera opción para los shooters Vamos a decir así Estaban Call of Duty Estaban otros juegos Por delante Pero la gente que siempre ha sido fiel Siempre se le va a comprar Esto es como todo Lo que pasa es que este año está el Fortnite Que está muy bien Luego tenéis el Call of Duty Este nuevo Que va a ser así Estilo Battle Royale Y demás Entonces Hay mucha competencia este año En el terreno shooter Entonces Hay que entender Que Battlefield V No está vendiendo lo mismo Además luego hubo una polémica De que la protagonista iba a ser una mujer Yo entiendo a la gente que está enfadada Porque a ver Es cierto que mujeres Fueron al batallón A pelear y demás Pero también fueron muchísimos hombres Entonces Que nos hagas jugar con una mujer Pues yo lo entiendo Yo entiendo que Se deberían Debería tener dos historias La de la mujer Y la del hombre Da igual Que sean distintas O que se entrelacen entre ellas O lo que sea Pero debería tener las dos historias Para que cada cual juegue La que más le guste O que todo el mundo juegue en todas Pero No lo han hecho así Y bueno La gente está bastante decepcionada Bastante enfadada Y quiere castigar un poco Este juego va a vender Lo mismo que vendió Battlefield 1 Quieran o no quieran Reconocerlo Pero bueno De momento no está siendo así Pero Battlefield 1 Empezó muy bien Y luego frenó Este puede ser al revés Este puede hacer la maratón Y el triple sprint Ya veremos La cosa es que No os fiéis De lo que os dicen por ahí Porque hay gente que ahora Estará enfadada El año que viene Sacarán otras cosas Enfadarán con otra cosa Que se comprarán en este No os fiéis de lo que os dicen Pasar Vosotros que os gusta un juego Compradle Si Mientras O le jugáis con amigos Ya está No busquéis más problemas Y con amigos Siempre da igual que juego sea Siempre os lo vais a pasar bien Y lo mismo os digo En el Fallout 76 No hagáis caso A lo que os dicen Que nada Que ni caso Que ahora A ver Que ahora a lo mejor Por pantalla Porque esto es lo que he visto Los servidores Esto Que hay 10 personas Por servidor O sea por mapa Por decirlo de alguna manera Pues bueno A lo mejor con el tiempo Luego son 20 O 30 Ya veremos Bethesda tiene mucho que mejorar Y Battlefield 5 Pues tiene mucho que reflexionar Pero bueno Eso no afecta para el multijugador Vosotros pensáis Yo por ejemplo Yo reconozco que el Battlefield 1 No jugué La campaña No por nada Porque a mi me gusta más En ese sentido Me gusta En los Battlefield El multijugador Soy sincero Es un multijugador Que puede manejar tanques Vehículos y demás Y me gusta más Que la campaña La campaña La verdad Pues para jugar la campaña Pues no me la compro Me la compro Por el tema multijugador La estrategia Y demás Pero bueno Porque para la historia Para aprender la historia Pues me voy A los documentales Pero bueno Eso ya es problema mío La cosa es que No os fíéis Ya os lo he dicho muchas veces No os fíéis de lo que os digan Mirad varios Incluso Ahora en día Que hoy en día Que podéis mirar el vídeo Y decir Vale Lo que estoy viendo Me gusta o no Si Pues lo compro Ya está Encima Le tenéis Le habéis tenido En Mediamar A 33 euros O 34 De 60 34 Es una pasada La barra baja que ha tenido Yo creo que por 30 euros Merece la pena Sin lugar a dudas Yo puedo entender Que la gente Que por 60 euros No os haya querido gastar la pasta Pues vale Lo entiendo Pero por 30 No tenéis excusa Hacedme caso Es muy buen juego Y para jugar con amigos Está muy bien O incluso Aquellos youtubers Que son tan reticentes Ahora Mira Cogeis Os le compráis Empezáis a jugar Con suscriptores Y es que Os vais a echar una risa Y vais a hacer A vuestros suscriptores Partícipes O sea Es que No os cerréis No os cerréis Porque os parezca malo Además Que puede mejorar Vuelvo a repetir Yo no he tenido ningún bug Hasta el momento No he tenido ningún fallo Juego en Playstation Porque me han dicho Que en Microsoft O sea En las Xbox Si que es verdad Que tiene algo más de fallo Y en el ordenador también No sé a qué se debe esto Pero Es así Esperemos que lo corrijan Y rápido Porque esto ya sabemos No sé No es buena Imagen Pero la cosa es eso Que Que no os Que no os fiéis Que es un muy buen juego Y le vais a disfrutar Hacedme caso Vais a explorar mucho Vais a hacer muchas misiones Créedme Y yo a veces digo Tengo demasiadas misiones No doy abasto Tengo todo el lado derecho Ahí lleno de misiones Y yo Pero si he hecho 20 Y me he cogido otras 25 ¿Cómo puede ser esto? Y ya os digo Os va a gustar Y tal Y el sistema Bueno De niveles Es un poco Esto de que subes de nivel Te dan un hueco Puedes escoger Las cartas Bueno Está bien Los eventos También Lo que pasa Que yo creo Que falta un poco De incentivo Por lo menos Ahora mismo Yo creo que Betesta Lo que tiene que mejorar Es El nivel Digamos La tolerancia Que hay en nivel ¿Por qué? Porque yo Me he metido Me tocó ayer Un mapa Que había Como 5 niveles 70 Y el resto Pues eran 30 40 20 Y yo Joder Yo que soy nivel 8 ¿Qué hago? ¿Sabes? Los eventos Los que a mí Me podían servir A ellos no les interesaba Y no los hacían Mientras que ellos Iban a los de nivel alto Lógicamente Pero claro Ahí sin ser Armadura No podéis entrar Porque morís Entonces Claro Lo que debería hacer Betesta Es decir Bueno Tolerancia De niveles Pues yo que sé 10 niveles por arriba Y 10 niveles por abajo Entonces Que yo soy nivel 10 Pues que me junte Con gente Hasta nivel 20 Y con gente Pues hasta de nivel 1 Y entonces Porque los eventos Que va a haber Y demás Nos van a interesar A todos Y vamos a intentar Y todos vamos a andar Más o menos En las mismas zonas Pero bueno Es algo que Betesta Tiene que ir aprendiendo Y mejorando No os preocupéis Y bueno Lo de Battlefield Es lo mismo Respecto a todas Estas pérdidas Que están teniendo Estas empresas Pues EA Activision Y demás Es algo normal No es nada nuevo Pues vamos a ver No ha habido Grandes anuncios Luego tampoco Es que haya habido Un superjuego Por compañía Entonces ¿Qué esperáis? Que vayan a ganar Lo que más ha habido Este año Ha sido Remasteres Remakes Y todo eso Pues al final Que Sí Van a vender Porque van a vender bien El Espego ha vendido bien Pero no es Un superventas Como ha habido otros Por ahí Entenderlo Entonces Pues baja el precio De la empresa Baja el valor Pero que no os preocupéis Que ni se van a ir a la quiebra Como dicen algunos Ni nada O sea Es algo normal De hecho EA Me parece que Sus gráficas Iban así De repente hacían así Y luego Volvía Y vuelve a bajar A los niveles Que tenía normalmente No No es que sea así Lo que pasa Que el año pasado Ha habido grandes lanzamientos Y ha subido El valor Pero Nada Del otro mundo Y por aquí Ser más de los mismos Es que Hay gente que les gusta Mucho exagerar Y sin más ¿Están perdiendo dinero ahora? Pues sí Bueno Perdiendo dinero Entre comillas Comparado con el Con el año pasado Sí Pero comparado a lo mejor Con hace cinco años No Estaban ahí Como deben estar Así que nada Pero bueno Ya sabéis A la gente le gusta mucho exagerar Y sobre todo Cuando odia A ciertas compañías Pero bueno Ya os digo Ya sé que hablo mucho Del fallow Del fallow Del fallow Del fallow Pero es que De verdad Me parece muy injusto Lo que se está haciendo con él Porque creo que En juegos peores A los que se les ha defendido Muchísimo Y no digo nada Mario Tennis Pero Se les ha defendido A capa y espada Y que son muy buenos juegos Y este que es un buen juego Se le está tirando Vamos Vamos Se le está dando de patadas Vamos De todos los lados Es que Tela Ves a ciertas personas Que le tiran mierda Y luego se les olvida Las mierdas Que han salido En otras consolas Y las han defendido Pero encima Con capa y espada Porque por ejemplo Si tenéis que criticar El fallow 76 Pues yo os diría Que miréis primero El Sea of Seas ¿Sabéis? ¿Eh? El Sea of Seas Ese Le podéis mirar Cuando queráis Porque Jejejeje Jejeje Jejeje Y como se ha defendido Y como Y ahora A este le tiráis mierda Y el otro Que estaba peor Ese no Ese está bien Vale O bueno Ya que he dicho Uno de Microsoft Venga Y estoy con Voy a decir Uno de Nintendo Que para mí Es una mierda Que es El Mario Tenis El Mario Tenis A mí me parece Una mierda Pinchar un palo Ya lo sé Pero bueno Pero esto pasa O sea Todas las compañías Tienen un juego Mierdoso Pues a ver En Playstation Ahora sí No lo sé La verdad Porque Este año No está muy Puesto en Playstation Pero bueno Alguno mierdoso Por ahí tendrá Bueno Si no El del sordo Este También no tiene Muy buena pinta Pero bueno Ya os digo Que todas las empresas Tienen su mierda Lo que pasa Que depende a quien veáis A unos les parecerá mierda Y a otros les parecerá oro puro Ya os digo Este juego No es malo Encima Le tenéis En Microsoft O sea En Xbox En ordenador Y en consola Y en Play Y le estáis criticando Así De verdad Que hay mierdas peores Que la gente Ha defendido O es que La verdad Es que me viene otra más Pero no lo quiero decir Porque es que Si no Sería darle muchos palos A una compañía Pero bueno Ya os digo Que no De verdad Que es un muy buen juego Y que no No os dejéis llevar Por lo que dice la gente Bueno Espero que hayáis Comprado muchas cosas En el Black Friday Yo ya os digo Solo compré El Fallout Y ya está Espero que Que no os hayan atropellado Porque por lo que veo Ha habido estampidas Y bueno De todo ha habido Yo creo que ahí Ponías un ring Y había lucha libre también Porque me han dicho Que en el Primark Ha sido brutal también Que era la gente Arrollando unos a otros Tirando Vamos Brutal Y en Estados Unidos He visto un vídeo Que bueno Aquello ha sido En plan Que llevároslo Llevároslo No os lo cobro Porque a la pobre mujer La tiraban Y la pisaban A la dependienta Pero bueno Y bueno Y luego Majestad Bowser Que es otro de los que sigo Subió un vídeo Facebook Donde estaban Colocando Digamos Tenían puesto Las estanterías De los videojuegos Recién recargados Tenían puesto Como una tela O plástico O algo Y empezaron a levantar La gente No habían levantado Ni 30 centímetros Y ya estaban metiendo La mano La gente Para intentar coger Juegos Al azar Porque No sabían Cual estaban cogiendo Y cuando le terminaron De levantar Aquello ya estaba vacío Menos 4 o 5 juegos Ya estaba vacío Y era brutal La gente Pierde el control Completamente Lo que me acuerdo Es que es brutal No puede ser Hay que usar la cabeza Hombre Y si no Lo compráis por internet Que os va a llegar igual Joder Pero no os pegéis Os empujéis Metiendo ahí Para sacar un juego cualquiera Que no sabéis Que no sabéis ni el precio Le compréis Directamente Es que es brutal Y nada Espero que tengáis Buen día Que luego nos vemos En el vídeo de noticias Y que Tengáis Muy bien Muy Tengáis Paséis por él Porque la verdad Las noticias Que ha habido hoy No están mal La verdad es que Han sido mejores Que otros días Pero bueno Ya sabéis que hoy No ha habido tampoco muchas Hoy es sábado Es día de descanso No porque no descanso Que si no Pero bueno Nos vemos en el vídeo de noticias Si no pasáis Pues no pasa nada Y que Pasad por la página web Si queréis siempre estar más informados Y que nos vemos Mañana Hasta mañana